¡Oh, Dios, que aracales y a Dios! Liturgia de las Horas Laudes Fiesta de San Esteban, Proto Mártir Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona A Cristo recién nacido Que ha otorgado a Esteban la corona de la gloria Vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén A Cristo recién nacido Que ha otorgado a Esteban La corona de la gloria Vengan, adorémoslo Igno Cristo es la vida Que viniendo al mundo Con sus heridas Extirpó la muerte Y vuelto al Padre A su derecha Goza Reino perenne A Él sigue Esteban Su primer discípulo Galardonado de gloriosa suerte Aquella que al morir Le dio el espíritu benignamente Nube de piedras Su existencia apaga Sin que la rabia De los malos cese Piadoso acaba Perdonando a aquellos Sayones crueles Oh, te pedimos Santo Proto Mártir Hoy habitante De la paz celeste Que desde el alto Empirio No depares Gratas Mercedes Gloria a la Trinidad Hoy entonemos Que a Esteban Coronó En dichosa muerte Luchó el mártir Triunfó Y reina en los cielos Gloriosamente Amén Salmo 62 Antífona Mi alma está unida A ti Dios mío Pues mi carne Fue lapidada Por confesar Tu nombre Oh Dios Tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma Está sedienta De ti Mi carne Tiene ansia De ti Como tierra Reseca Agostada Sin agua Como te contemplaba En el santuario Viendo tu fuerza Y tu gloria Tu gracia Vale más que la vida Te alabarán Mis labios Toda mi vida Te bendeciré Y alzaré Las manos Invocándote Me saciaré De manjares Exquisitos Y mis labios Te alabarán Jubilosos En el lecho Me acuerdo de ti Y velando Medito en ti Porque fuiste Mi auxilio Y a la sombra De tus alas Canto con júbilo Mi alma Está unida A ti Y tu diestra Me sostiene Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Mi alma Está unida A ti Dios mío Pues mi carne Fue lapidada Por confesar Tu nombre Cántico de Daniel Antífona Esteban Vio los cielos Abiertos Y al punto Entró en ellos Dichoso mortal Para quien Los cielos Se abrieron Criaturas Todas del Señor Bendigan al Señor Ensálsenlo Con himnos Por los siglos Ángeles del Señor Bendigan al Señor Cielos Bendigan al Señor Aguas del espacio Bendigan al Señor Ejércitos del Señor Bendigan al Señor Sol y luna Bendigan al Señor Astros del cielo Bendigan al Señor Lluvia y rocío Bendigan al Señor Vientos todos Bendigan al Señor Fuego y calor Bendigan al Señor Fríos y heladas Bendigan al Señor Rocíos y nevadas Bendigan al Señor Témpanos y hielos Bendigan al Señor Escarchas y nieves Bendigan al Señor Noche y día Bendigan al Señor Luz y tinieblas Bendigan al Señor Rayos y nubes Bendigan al Señor Bendiga la tierra Al Señor Ensálselo con himnos Por los siglos Montes y cumbres Bendigan al Señor Cuanto germina en la tierra Bendiga al Señor Manantiales Bendigan al Señor Mares y ríos Bendigan al Señor Cetáceos y peces Bendigan al Señor Aves del cielo Bendigan al Señor Fieras y ganados Bendigan al Señor Ensálsenlo con himnos Por los siglos Hijos de los hombres Bendigan al Señor Bendiga Israel Al Señor Sacerdotes del Señor Bendigan al Señor Siervos del Señor Bendigan al Señor Almas y espíritus justos Bendigan al Señor Santos y humildes De corazón Bendigan al Señor Ananías Azarías y Misael Bendigan al Señor Ensálsenlo con himnos Por los siglos Bendigamos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ensálsemoslo Con himnos Por los siglos Bendito el Señor En la bóveda Del cielo Alabado y glorioso Y ensalzado Por los siglos Esteban vio Los cielos abiertos Y al punto Entró en ellos Dichoso mortal Para quien los cielos Se abrieron Salmo 149 Antífono Veo los cielos abiertos Y a Jesús A la diestra del Padre Canten al Señor Un cántico nuevo Resuene su alabanza En la asamblea De los fieles Que se alegre Israel Por su Creador Los hijos de Sion Por su Rey Alaben su nombre Con danzas Cántenle con tambores Y cítaras Porque el Señor Ama a su pueblo Y adorna con la victoria A los humildes Que los fieles Festejen su gloria Y canten jubilosos En filas Con vítores a Dios En la boca Y espada de dos filos En las manos Para tomar venganza De los pueblos Y aplicar el castigo A las naciones Sujetando a los reyes Con argollas A los nobles Con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor Para todos Sus fieles Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Veo los cielos abiertos Y a Jesús A la diestra del Padre Lectura breve Hechos capítulo 6 No está bien Que nosotros Descuidemos La palabra de Dios Por atender Al servicio De las mesas Elijan pues Hermanos De entre ustedes A siete hombres Llenos del Espíritu Santo Y de sabiduría A quienes podamos Encomendar Este servicio Nosotros Por nuestra parte Nos dedicaremos A la oración En común Y al ministerio De la palabra Y pareció bien Esta proposición A toda la comunidad Responsorio breve El Señor Es mi fuerza Y mi energía El Señor Es mi fuerza Y mi energía Él es mi salvación Y mi energía Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo El Señor Es mi fuerza Y mi energía Cántico evangélico Antífono Las puertas del cielo Se abrieron Para Esteban Que fue el primero En ingresar Al ejército De los mártires Y victorioso Entró Coronado En los cielos Bendito sea El Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que Nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Las puertas Del cielo Se abrieron Para Esteban Que fue el primero En ingresar Al ejército De los mártires Y victorioso Entró Coronado En los cielos Preces Celebremos Amados hermanos A Jesús El testigo fiel Y al recordar Hoy A los santos mártires Sacrificados A causa De la palabra De Dios Aclamémoslo Diciendo Nos has comprado Señor Con tu sangre Por la intercesión De los santos mártires Que entregaron Libremente Su vida Como testimonio De la fe Concédenos Señor La verdadera libertad De espíritu Nos has comprado Señor Con tu sangre Por la intercesión De los santos mártires Que proclamaron La fe Hasta derramar Su sangre Concédenos Señor La integridad Y constancia De la fe Nos has comprado Señor Con tu sangre Por la intercesión De los santos mártires Que soportando La cruz Siguieron Tus pasos Concédenos Señor Soportar Con generosidad Las contrariedades De la vida Nos has comprado Señor Con tu sangre Por la intercesión De los santos mártires Que blanquearon Su manto En la sangre Del cordero Concédenos Señor Vencer Las obras Del mundo Y de la carne Nos has comprado Señor Con tu sangre Con la confianza De que Cristo Ha abierto También los cielos Para nosotros Con su muerte Digamos la oración Que él nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Amén Y líbranos del mal Amén Oración Concédenos Señor Imitar las virtudes De San Esteban Cuya entrada En la gloria Celebramos Y así Como él Supo rogar Por sus mismos Perseguidores Sepamos nosotros Amar A nuestros enemigos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Amén Amén